Música 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 Caballeros, buenas tardes, bienvenidos a La Guata Música 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 Como todos los fines de semana nosotros vamos a visitar algunos de nuestros sitios aquí en la capital casanareña o en el departamento Hoy resolvimos venir aquí a un estadero que está de rechupete Hemos venido aquí con don José Patricio Solano ¿Cómo le ha parecido aquí La Guata don José Patricio? Como este, yo parece un tradicional todos los días nos da sorpresas ¿no? Como va en crecimiento, hoy por ejemplo es una gran sorpresa, nos conocíamos habíamos jugado, habíamos compartido Ya teníamos familiaridad con don Daniel Pero es la primera vez que llegamos a su establecimiento comercial y mire que chévere, estamos encantados Es de resaltar el emprendimiento Es de resaltar la fortaleza de mucho ciudadano colombiano y especialmente de esta región que pues no se ha quedado quieto y que ha dicho las cosas pueden ser así y han resultado Entonces, contra distintas situaciones hoy queremos resaltar ese emprendimiento por eso hemos venido a compartir con don Daniel Castro Don Daniel, buenos días Amiguito, buenos días ¿Cómo está usted? ¿Cómo me le ha ido? Bien, patrocinio Si quiere se puede prensar ahí el micrófono Les queremos indicar que hoy nos encontramos aquí en el restaurante La Guata Además es un nombre muy criollo Sí, es un sitio muy criollo Me habían mencionado de La Guata No me lo imaginé así Está muy acogedor Tiene muy buena gastronomía Las sensaciones que sienten a cada uno pues es bonito porque es entrar como en lo tradicional de una finca tradicional llanera y qué bueno que haya sido de las manos de un paisano de un apasionado por la cultura llanera ¿La Guata es homenaje a tu esposa o qué es? Sí, la verdad es que a mi esposa la llaman La Guata hace muchos años entonces resolví colocarle el nombre de ella ya había tenido un estadero hace aproximadamente unos 18 o 20 años que también se llamaba La Guata Bueno, Daniel, muchas gracias por permitirnos aquí estar en su establecimiento que se ha hecho con mucho esfuerzo, ¿no? Sí, señor mire que este ha sido un proyectico que de una u otra manera soy del campo entonces llegando a la conclusión dije voy a formar un fundo en el corazón de Yopal y esto es lo que se está mostrando en estos momentos esto parece una pinquita en el corazón de Yopal Sí, sí, sí esto es pura arquitectura pura mano de obra suya Totalmente todo es obra de mis propias manos Bueno, esto llega uno acá, José Patricio ya lo decíamos, ¿no? es encantado por por la decoración que le han hecho pero más allá yendo ya al fondo la gastronomía que tiene acá se encuentra usted con platos excelentes ¿tiene usted conocimiento de la gastronomía llanera total? Sí, total precisamente eso es lo que tratamos nosotros de identificarnos identificarnos para mostrarle a nuestros amigos, ¿no? y por eso yo hago la invitación a mis amigos de que la guata coordina con los platos que vendemos aquí Bueno, mira estamos ubicados en la carrera 28 con calle 26 esquina Sí, como detrás al costo, ¿no? al costo que está en la 24 con 29 ahí detrás está la guata es muy fácil y creo que hay una cosa bien interesante y es donde lograr parquear ¿no? que a veces uno llega a algún sitio y se incomoda que porque no tiene donde poner su vehículo o su moto en este caso pues además que aquí está como altico y entra aire es más agradable la situación con el ambiente Sí, mira tenemos el privilegio gracias a Dios de tener parqueadero por tres costados por la calle y por la carrera perdón y por las dos calles entonces hay total amplitud para usted para su carro su moto entonces es un privilegio grande que tenemos acá Daniel hay algo especial y es que cualquiera puede llegar y coger una olla puede conseguir un buen pedazo de carne y hacerse su propio almuerzo ¿no? pero hay algo especial aquí es la sazón hay experiencias hay secretos hay digamos que mucho conocimiento en el tema de la gastronomía para ustedes compartirlo con la gente que viene aquí hasta la guata Sí, total mira el secreto de la sazón es un secreto que en realidad los años lo forman a uno para uno poder que la persona le guste el plato que uno les vende entonces estos los años hace muchos años yo vengo trabajando con mi esposa en cuestiones de comida y tengo un poquito conocimiento dentro de la gastronomía llanera eso es lo que tratamos nosotros que la gente conozca y deguste los platos que nosotros ofrecemos acá ¿qué hay en el menú? ¿qué tiene usted en el menú? mira aquí se abre viernes sábados y domingos y lunas festivos todos los viernes un plato que nos identifica aquí en la guata es el famosísimo desayuno pioresnada el desayuno pioresnada es un desayuno que viene una yaca viene un chorizo viene arepuelas de harina de trigo cascajo de plátano verde y chocolate si usted no quiere chocolate sencillamente se le cambia por un guarapo el caldo de chatas el caldo de chatas es un caldo súper sabroso ¿cómo es eso de la chata? yo pedí un caldo de costilla dice no hay de chatas ¿cómo es la chata? bueno la chata es uno de los huesos de la res que más da sabor para el caldo entonces precisamente por eso escogimos nosotros ese caldo el caldo de chorizo el caldo de chorizo es un caldo que no es tradicional que la gente poco lo conoce pero es un caldo sabroso que también trae papas trae en lugar del hueso trae el chorizo el múte no lo había escuchado el caldo de chorizo mira el múte nosotros aquí tenemos el privilegio de pelar el múte el maíz lo tratamos y lo vendemos con cebolla con tomate con huevito y su porción de cascajo de plátano verde otro plato que nos identifica aquí es el marrano frito sí señor esos platos que le estoy nombrando los consigue usted viernes, sábados domingos y lunes, estivos en los almuerzos en los almuerzos lo tradicional de nosotros es la carne a la llanera carne de res y carne de cerdo los viernes hacemos cuchuco de maíz los sábados cuchuco de trigo y los domingos hacemos mute de maíz delicioso ¿sabes qué le quedó? el guarapo el guarapito claro que sí se me estaba olvidando pero el guarapito es un guarapito realmente hecho en panela muy sabroso ustedes ya lo probaron pero el otro plato que se me iba a quedar que no lo iba a nombrar es el espinazo de cerdo amigo el espinazo de cerdo es una bandeja donde viene el espinazo viene yuca viene papa viene mazorca viene aguacate viene arroz esos platos son los que nos identifican aquí en la guata ¿en la colonia? ¿o ya que la colonia? totalmente ¿es originario de allá? sí en parte sí es originario de allá pero el sazón de allá es diferente al sazón de acá de Yopal aquí yo creo que hay algo importante y es el oreje burro el piorenada el cilantro que de pronto ha dado un poco distinto nuestra comida llanera a la del interior del país ¿no? claro total amigo porque mire el oreje burro que nosotros llamamos o cirantrón o piorenada es una hierba que en realidad le da sabor a todas las comidas aquí al único que no es leche a piorenada es al tinto y a la sopa de dulce hola y hablando de dulces está el majule ¿no? el guarrús el guarrús claro sí señor aquí también preparamos nosotros el famoso guarrús preparamos en estos momentos el mazato de cebada con avena es un mazato totalmente poderoso importante lo que decía de estar pendiente el cliente se le hizo la dejó por alguna razón preguntar como están atando ¿cierto? sí mira amigo es una técnica que estoy utilizando yo personalmente no la he copiado de ningún otro lado sino eso me nace el corazón yo digo el cliente viene a comerse una carne él viene a pagar su carne pues hay que darle venderle lo que él quiere no lo que yo quiera ni lo que la persona que trabaja conmigo quiere darle a la persona entonces precisamente aquí han habido muchos amigos que bueno se han admirado de esa cuestión pero eso me nace a mí porque lo que yo quiero es tener una buena clientela y poder atender a toda la gente a mi gusto don Daniel lo vemos en la línea de la reactivación como lo está tratando y trabajando todos los días el gobierno ¿fue muy duro el tema de la pandemia? ¿cómo la pasó? sí mira que el tema de la pandemia pues de una u otra manera a la mayoría de los restaurantes nos opacó un poco el trabajo pero gracias a Dios hermano con esfuerzo con dedicación con prevención hemos venido superando todos estos obstáculos y ahí vamos amigo bueno hay muchos casanareños que están en esa misma línea de emprendimiento de trabajar que le ha sacado provecho en este sentido de no dejarse acorralar por la pandemia y hoy vemos un buen ejemplo entonces están cordialmente invitados aquí a la guata desde tomar un delicioso tinto hasta disfrutar de una buena elección en el menú comida tradicionalmente casanareña de una buena mano eso sí lo podemos garantizar nosotros los esperamos esperamos vernos por acá además que además de la comida también de vez en cuando le ponen su pizca de buena música llanera ¿no Daniel? sí total aquí la musiquita llanera no puede faltar para que la gente deleite el almuerzo la música llanera aquí a la hora del almuerzo no falta de ninguna manera de bien no en vivo no en vivo pero más adelante tenemos proyectos y de que la persona esté almorzando y esté escuchando un buen pasajito criollo ¿no? bueno ahí está la invitación sí creo que acá un alto nivel de población somos llanera ¿no? quieren contestar algo desde el nombre de la guatra ya es tradicional un tanto y pues venir el domingo hoy que quieren almorzar diferente aquí está y entre semana pues aquí está el establecimiento creo que es importante recordar con Daniel en dónde estamos ubicados para que la gente lo tenga claro y llegue acá amigas y amigos no se les olvide nosotros estamos ubicados en la carrera 28 con calle 26 Daniel Castro su amigo y Gaby La Guata tienen el gusto de invitarlos que vengan a deleitar de la rica gastronomía llanera bueno que no se diga más ahí está la invitación vengan disfruten no les decimos más así que un placer mostrarles un poco de nuestro yopato